...pues de momento las lluvias en, en nuestra zona... ...de momento por unos días van a remitir... ...insistimos en nuestra zona, al norte de la península... ...así que van a tener todavía episodios de lluvia... ...estamos en otoño, otoño en los pedroches... ...y conforme más nos vayamos metiendo pues... ...el otoño, lo mismo que la primavera... ...más que primavera es un pre-verano... ...otoño es casi un pre-invierno... ...eso que significa, que en el momento... ...en el que se queda raso... ...la tendencia es que por la noche va a hacer más frío... ...y por el día, no tanto frío... ...vamos a no hablar ya de calor ¿no?... ...pero lo cierto es que bueno, va a ser esa dinámica... ...en el momento en el que se han pasado estas nubes... ...vamos a notar como las noches progresivamente son más frías... ...y por el día, la temperatura va a templar un poquitín... ...es decir, en el momento en el que queda raso... ...lo que se denomina, bueno, esa diferencia... ...la amplitud térmica, la diferencia entre... ...la máxima y la mínima crece... ...mientras que cuando se nubla... ...intentan, tienden a estabilizarse las dos... ...y acercarse bastante... ...como decimos, hemos tenido una madrugada... ...en la que aún hemos tenido alguna precipitación... ...ha caído agua en nuestra zona... ...como ven este último frente... ...esa serie de frentes que han ido barriendo la península ibérica... ...como ven en el centro de bajas presiones... ...al sur de Irlanda y desplazándose en dirección norte... ...tenemos otras borrascas ya por el Atlántico acercándose... ...pero nos van a pasar como ven ustedes... ...muy, muy, muy al norte... ...porque el caso es que tenemos estos enormes sistemas frontales... ...pero mientras el anticiclón, y volvemos a lo de siempre... ...el anticiclón esté en esa zona... ...lógicamente el anticiclón, o sea, la borrasca... ...los frentes van a tender a seguir esa dirección... ...también al tener ahí el anticiclón, le recordamos... ...un anticiclón, el viento gira en la dirección de las agujas del reloj... ...en el hemisferio norte... ...va a entrar viento de componente norte... ...de componente nordeste... ...bastante, bastante frío... ...como ven ustedes, ahí va a seguir el anticiclón... ...de las próximas jornadas... ...con lo cual, estos frentes que se acercan, se acercan... ...porque al final entran en frontólisis... ...se destruyen, se disuelven... ...antes de llegar... ...como decimos, de momento, para esta semana... ...no guarden el paragón muy lejos... ...de momento, como ven ustedes... ...vamos a tener prácticamente toda la semana... ...hasta el fin de semana al menos... ...vamos a tenerlo sin precipitaciones... ...porque, como decíamos... ...tenemos toda esta serie de frentes... ...que van a ir pasando... ...como ven aquí tenemos también... ...una zona de baja presión, es muy al sur... ...prácticamente, bueno, de hecho al sur de las Afores... ...que será la que... ...responsable de esta inestabilidad... ...para el fin de semana... ...de momento, como decimos... ...vamos a tener un tiempo bastante más estable... ...como ven vientos de componente nordeste... ...más bien fríos... ...que van a ser responsables... ...pues como ven ustedes... ...de una bajada en la temperatura... ...sobre todo en la temperatura mínima... ...vamos a estar ahí, unas temperaturas nocturnas ya frías... ...mientras que vamos a ver cómo... ...la temperatura diurna tiende a subir... ...como decimos... ...aquí, la amplitud térmica es máxima a 12 grados... ...pero en el momento que se nubla... ...como ven ustedes... ...tiende, tiende a achicarse... ...el tiempo que vamos a tener mañana... ...va a ser cielo poco nuboso o despejado... ...salvo, salvo... ...por la mañana... ...brumas, nieblas... ...existimos... ...cuidado, cuidado... ...si tienen que viajar... ...forzosamente... ...les recordamos esas nuevas medidas... ...de restricción de movilidad... ...por el tema de la Hobbit 19... ...pero si tienen que viajar... ...por temas de trabajo... ...pastosamente... ...cuidado con las nieblas en la carretera... ...y luego a lo largo del día... ...es posible que tengamos alguna nube de evolución... ...y como decimos... ...la temperatura mínima... ...va a tender a bajar... ...y la temperatura máxima... ...va a tender a subir un poquitín... ...es decir, tampoco es que nos vayamos a pasmar... ...y vayamos a ir en camiseta de tirantes... ...durante el día... ...pero si tenemos la amplitud térmica... ...se va a notar un poquitín... ...de momento como decimos esta semana... ...hasta el fin de semana al menos... ...tranquilidad en el tema de los paraguas... ...por mi parte nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento cuídense... ...sean felices... ...y no me sean ni bien.